Bueno, con escasa presencia de corredores en la medialuna de Chancos, se desarrolló el quinto rodeo de la Asociación de Rodeo Criollo de la Región de los Ríos. En esta oportunidad, organizado por el Club Paiyaco, último rodeo de la temporada que organizan los clubes. Reina del rodeo fue elegida Erna Catalina I y Virreina Diana Cárcamo. El movimiento de Rienda fue para Pablo Molina del Club Valdivia. El sello de raza lo obtuvo la Yegua Aventurera, montada por Carlos Elgueta del Club Máfilo. El tercer lugar de este rodeo lo obtuvo la Collera Integrada por Luis Aros y Javier Proboste del Club Chancu, montando a Sureñita y Bandido. Mientras que los segundos campeones fueron Carlos Cerda y Juan Alberto Cerda del Club Chancu, montando a Ariñao y Agustina. Para nosotros es un logro aquí estando en casa haber obtenido el segundo lugar, más con mi hermano también, y un agradecimiento a él que se dedica 100% a los caballos y uno por tema de trabajo no lo puede hacer. Así que bien, felicitar a todo nuestro equipo y a nuestro club que igual salió adelante este evento. Esta vez me tocó sacarme el segundo lugar con mi hermano, así que doble felicidad. El primer lugar de la serie campeones fue para la Collera del Club Máfilo, integrada por los jinetes Emilio Jaure y Luis Elgueta, montando a Carbón y Margarito. El joven corralero con apenas 13 años se mostró feliz por la obtención del primer lugar que le da derecho a participar en la final de temporada. Algo grande porque me han apoyado mis padres, don Ricardo Sandoval y mis tíos, toda mi familia. Contento por el apoyo de mi familia y más contento porque corro con mi Sodorino, que él es mi compañero, y darle las gracias a una persona que los ayuda con los caballos, que es don Ricardo. Gracias a él andamos acá en la competencia. La Asociación de Rodeo Criollo es como la segunda división del rodeo chileno. Es el lugar donde el campesino y los jóvenes inician su camino en este deporte nacional para proyectarse, soñar con llegar a Rancagua algún día. El balance es bastante bueno. Si hablamos de que la gente ha ido perfeccionándose como jinete y sus caballos también han ido evolucionando bastante bien. Hasta que he jurado los rodeos, yo creo que así había una evolución bastante positiva de parte de los jinetes y corredores. Si comparamos desde el primer rodeo de la temporada, el nivel fue bastante bajo y ahora el último ya se ha ido un alza, que yo creo que es lo importante y lo que busca tanto la asociación como la masa de jinete. Además, esto es como una segunda división, pero pese a eso, cumple con todas las reglas y las normas del rodeo son una sola. Exacto. Como usted bien dice, si bien es cierto, estos rodeos son la segunda división, pero están sujetos también al mismo reglamento y disposiciones reglamentarias de la federación. La finalísima de esta temporada se desarrollará en la media luna del club de rodeo criollo, el Corralero, de la comuna de Máfil. Este rodeo le corresponde a la asociación organizarlo. En él participarán las colleras ganadoras de los cinco rodeos de la temporada. ¡Gracias! 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 Gracias.